Música Hace muchos años que tenía de tener una casa de té como esta y bueno, cumplido totalmente. Espero que la gente nos acompañe, que la gente también pueda sentir lo que nosotros sentimos cada vez que elaboramos productos de pastelería, que entregamos lo mejor de nosotras. Bueno, el nombre es Pastela porque cuando decidimos con mi esposo empezar este proyecto, me dice, tiene que llevar tu nombre. Y bueno, Daniela, que es una, Daniela Rodríguez, que nos ayudó con todo lo que fue el diseño, empezó a soñar, a soñar, a soñar y soñó el nombre y dijo Pastela con Estela. Así que por eso salió Pastela, los pasteles de Estela y después un poco se fue también tornando porque como Estela significa estrella, entonces empezamos a hablar del cielo y salió también la frase que dice, el cielo en tus manos. Así que bueno, así nació Pastela. Mira, principalmente se va a encontrar con pastelería, pastelería moderna, pastelería regional, porque van a encontrar desde una pastafrola de membrillo hasta un postre con baño, cosas más novedosas, pero van a poder encontrar todo lo que nosotros tenemos normalmente en una pastelería. También se van a encontrar con unos exquisitos cafés, hemos elaborado una carta con unos cafés muy lindos. También tenemos algunos brunch para la tarde. Así que va a ser un momento para venir a disfrutar de algo rico y también puede ser algo salado en la media tarde, porque vamos a estar trabajando de las 7 de la mañana a las 22 horas. Esta idea nace porque yo cuando viajaba a Mar del Plata, veía mucho las confiterías en Mar del Plata, que eran todas confiterías, que en todos los hoteles había una confitería y había un café. Y cuando nace la oportunidad de tomar este local, dije, acá es el lugar para hacer mi sueño, que justamente en San Rafael hubiera un lugar donde tomar un buen café y encontrarse con una buena pastelería. Y si de repente no querés quedarte a tomarlo, te lo llevas a tu casa. En ese rango horario lo van a encontrar siempre. Los horarios que vamos a trabajar es de 7 de la mañana a 22 horas, de lunes a lunes. Y acá no se cierra nunca. Le digo a la gente de San Rafael que este es un sueño mío, pero es para que ustedes también puedan disfrutar de algo muy, muy bueno. Como dice el eslogan, con el cielo en mis manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!